En el municipio de Timbío, Cauca, se encuentra el club de natación profesional Los Delfines, uno de los primeros en dar esta modalidad deportiva en niños jóvenes y adultos del sector. Desde que inicié el proceso de mi carrera, tuve la mentalidad de formar un club y teniendo mucho más conocimiento de los deportes, me incliné por la natación, que trae muchos beneficios para la comunidad en general. La natación trae muchos beneficios, si vamos desde la parte recreativa, hay un grupo de adultos donde las cantidades de beneficios han sido muy grandes, hay personas con sobrepeso, personas con la diabetes, problemas también cardiovasculares, articulares y musculares, donde se ha visto en poco tiempo una mayor mejoría y nos han felicitado y seguimos el proceso progresivamente. Esto nos llena de alegría y seguir mejorando para cada día prestar un servicio mejor. La pedagogía que estamos utilizando en el momento es mediante el juego, ejercicios muy dinámicos donde la gente le coge cariño y amor por la natación. La técnica que me gusta de este grupo, la que me la ha enseñado mi profesor, es flotar porque mantengo estabilidad en el agua. La metodología inicialmente es desde lo más básico hasta lo más complejo. Iniciamos con perder el miedo, con echarnos agua en la cara, con hacer burbujas bajo el agua y poco a poco vamos avanzando con patada, con flotación, con diferentes técnicas. La idea es lograr primero una adaptación y coger un rendimiento en la técnica para salir más adelante a participar en festivales de natación y por qué no pensar en un medallista a nivel departamental y nacional. Soy el papito de uno de los alumnos de aquí del grupo Delfines de Natación. Inicialmente me llamó mucho la atención la natación como padre de familia y por varias razones a mi hija. Ella ya había pasado por un grupo anteriormente, entonces quiso seguir esa línea de la natación. ¿Por qué apoyarla? Porque pienso que es uno de los deportes muy hermosos y hay que incentivarlos y yo creo que si a ella ese deporte la hace feliz, pues obviamente a mí como papito me haría muy feliz. Entonces es una razón muy importante para que ella siga adelante con su disciplina. Hacemos la invitación a todos los niños, jóvenes y adulto mayor que se quieran vincular a hacer prácticas de actividad física y deporte. Están las puertas abiertas. Nuestros contactos es 311-670-6069 y 311-731-5887. O nos encuentran en redes sociales, en Facebook como Alejandro Ledesma y Delfines Timbío Cauca. El Club Los Delfines ha logrado seis becas de estudio y deporte para niños y jóvenes de Timbío y espera que más personas y entidades públicas apadrinan a más infantes y adolescentes que quieran salir adelante.